La empresa Correos de Cuba Santispíritu finalizó el año 2023 con importantes resultados integrales a nivel de país. La ratificación de colectivo Vanguardia Nacional está avalada, entre otros resultados, por indicadores de eficiencia económica y la implementación de estrategias encaminadas a la sostenibilidad de su objeto social. En el año 2023 la empresa nació con menos 7 millones de pesos según lo que había planificado, es decir, la prensa que estaba diseñada que impactara en el año en esta provincia no entró en una reducción de la pauta a la prensa a nivel nacional que impactó negativamente o debía haber impactado negativamente en 7 millones de pesos. De igual forma, el producto estrella de la empresa de correo o del sistema de correo en el país tampoco entró, que es la paquetería internacional por este concepto dejaron de entrar a la provincia más de 19 millones de pesos. Estamos hablando de 26 millones de pesos que debían haber impactado negativamente en el diseño que se había previsto desde el año anterior para que impactara en el 2023. El resultado al cierre del día 5 de diciembre está en que ya la empresa había cumplido sus 63 millones de pesos que tenía comprometido con los ingresos en este sector. La empresa no tiene cuentas por pagar envejecidas, las cuentas por cobrar están en los términos previstos y tenemos una liquidez mediata que podemos respaldar todos los compromisos que podemos ir contrayendo en este momento. Estamos trabajando para, ya se presentó el expediente para el tercer año consecutivo a la Guardia Nacional, es de las tres empresas del Ministerio de la Comunicación a nivel de país que está prevista para el otorgamiento del reconocimiento que está haciendo la CTC Nacional a partir del 85 aniversario de la constitución de este órgano y a su vez seguimos trabajando, el partido, el gobierno, las instituciones de la provincia han reconocido el trabajo desempeñado durante la empresa en todo el año y así lo estamos concibiendo. En el caso de la bancarización, la empresa Correo también ha tenido su impacto favorable a partir de que nosotros contamos con el pago, el cobro mejor dicho por el código QR, trabajamos con la caja extra a partir de los ingresos que podemos tener del fondo de giros internacionales o del fondo de giros, podemos pagar un nivel de caja extra que en este momento se ha pagado más de un millón de pesos por este concepto y tenemos también nuestra tienda virtual que independientemente de que no tenga en este momento esa gran cantidad de productos si estamos exhibiendo al menos cinco productos que los estamos vendiendo por este sistema nuevo de venta. Los encadenamientos con actores económicos, públicos y privados permiten a la entidad de ingresos económicos claves para la sostenibilidad institucional. Primero nosotros tenemos un encadenamiento con varias MIPIMES que se dedican a la entrega de envíos fundamentalmente de alimentos que nos han aportado más de siete millones de pesos. Es decir que independientemente de la situación que ha existido con el tema del combustible, con el tema de la energía y demás, nosotros hemos tenido la oportunidad de encadenarnos con este sistema de gestión que no es estatal y que es muy efectivo y que además está resolviendo un nivel muy grande de problemas de la población desde el punto de vista alimenticio. El 2023 impuso enormes limitaciones económicas y materiales a Correos de Cuba en medio de las complejidades que atraviesa el país, una realidad que limitó un mayor accionar en bienes y servicios. Las mayores limitaciones identificadas y que impactaron o que podían haber sido más favorables los resultados alcanzados han estado identificados fundamentalmente en el tema de combustible, un tema que usted sabe que atraviesa todo el país y que no estamos exentos nosotros como el resto de las entidades de esta provincia. Y hemos tenido dificultades también con los temas de energía eléctrica, toda la reducción de horario que en un momento se ha hecho, la reducción de jornadas de trabajo en un momento determinado a partir del tema de la energía, pero siempre buscando la alternativa y buscando la solución de que se puedan resolver los problemas con las posibilidades que tenemos en un momento determinado. El 2024 representa un nuevo ciclo en su gestión, donde la creatividad, la búsqueda de alternativas y el fortalecimiento de su gestión comercial resultan claves para mantener lo alcanzado. Primero terminamos con buenos resultados en 2023, pero dejamos unas bases sólidas donde podemos enmarcar y seguir fortaleciendo nuevos negocios. Los negocios que hoy tenemos, que le hacía referencia, que impactaron en más de 7 millones de pesos ya se consolidan para el año 2024, es decir, que lo que hoy nos está generando un estimado de un millón de pesos mensuales, nosotros estamos evaluando y hemos identificado que va a impactar en más de 2 millones de pesos. Tenemos nuevos negocios que estamos firmando en este momento similares a los anteriores y dejamos nuestros almacenes con un nivel de recursos favorable que van a impactar positivamente en el primer trimestre del año. No agotamos todos los recursos para terminar el año 2023, dejamos un nivel de recursos en almacenes, como es lógico, para poder tener una buena arrancada en el mes de enero y que así podamos continuar trabajando durante todo el año 2024. Desde la ciudad del Yayabo, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.